La Junta no escucha. La Junta no mira. La Junta no habla. Ya esto es personal. ¿Cuál es el siguiente paso? Ser parte de la solución. Ahora nos toca proteger las elecciones a toda costa. Inscríbete en la página de la Junta Central Electoral para ser miembro de los colegios electorales, para que vigiles todo lo que sucede alrededor de nuestras urnas. Y si por casualidad la página de la Junta no funciona, que no nos sorprende. Vota y quédate fuera de tu colegio electoral, pendiente de cualquier irregularidad. Graba y comparte tu video usando el hashtag YoProtestoRD. Porque este serviría de evidencia como un delito electoral, permitiéndonos accionar penalmente ante estos hechos. Yo protegeré mis urnas. Yo protegeré mis elecciones. Esto apenas comienza. ¿Y tú? ¿Por qué protestas? Sube tu video contándonos por qué tú protestas utilizando el hashtag YoProtestoRD.